Música Estamos en la parroquia, vamos a entrar a Ibiza Música Y si tú eres creyente, ahorita está la misa en la parroquia en Puerto Vallarta. Son tres misas diarias de lunes a domingo, tres misas diarias de 7 de la mañana, 12 de la tarde y 7 de la noche y las dan en español y en inglés, para que vean la calidad. Música Música Y este fue un pequeño video desde la parroquia de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta no se puede hacer mucho porque ahorita están en misa, entonces hacen tres misas al día. Y ya he venido varias veces, están sonando las campanas, ya he venido varias veces y nunca me tocó que esté solo. Entonces no puedo hacer 100% tomas, pero pues ahí hice lo que se pudo. Están sonando las campanas. Esta parroquia se encuentra ubicada en la calle Hidalgo frente al Palacio Municipal. Por si quieren visitarla, venganse para acá, láncense, tres misas diarias a las 7 de la mañana, a las 12 de la tarde y a las 7 de la noche en español y en inglés, para que vean la calidad. Calle Hidalgo frente al Palacio Municipal. Ahí está la iglesia. Música Música